Ahora, el presidente Andrés Manuel López Obrador, la dirigencia de nuestro partido, la dirigencia del Consejo Nacional, ha resuelto una estrategia. Bueno, primero, nombrar a la Coordinadora General de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y pasar a rendir protesta en un evento como este. A eso viene Claudia. También se resolvió una estrategia nacional que invitáramos a personalidades diferentes de otros partidos que quisieran firmar una carta de elección. Una carta de elección y apoyo a nuestra Coordinadora General de los Comités de Defensa. Y empezamos por fortalecer nuestro liderazgo. Por eso queremos pedirles a las presidentas municipales y a los presidentes municipales al frente, por favor, a ocupar un lugar en el presidio.